4 de mayo, Barranquilla Listo, entonces, obviamente la primera pregunta que yo quiero hacerles es ¿Qué percepción tienen de este hecho que ocurrió en Barranquilla? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? ¿Qué sienten frente a este caso? ¿Cuál es su percepción respecto a lo ocurrido? Si quieres empezamos con vos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo opino que no somos encargados en decidir sobre la vida de los demás Pero ciertamente da mucha rabia perder todo lo que se consiguió con mucho esfuerzo O sea, que se te mete un tipo a tu casa y te vacía todo, te se te lleve todo Entonces, como que no está muy bien Partiendo del hecho tampoco que no conozco la situación de esa persona Que lo llevó a realizar ese robo Pero, no sé, a veces hay que pagar las acciones De una forma muy cara como la pagó aquel tipo por su vida Que al final no sé si es presunto ladrón Pero aún así fue tan hinchado que murió Ok ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo perciben? Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo para nada con el hinchamiento No creo en esa justicia mal o propia Y ya como víctima Porque yo creo que todos alguna vez en una vida hemos sido víctima de robos Creo que eso no te quita nada de esa impotencia que tienes Y por lo menos en el caso particular Ni siquiera se había configurado un robo O sea, el hombre no alcanzó a robar y aún así lo mató O sea, que no se configuró el delito Si lo hubiesen llevado hubiese sido una tentativa Y eso no hubiera terminado en nada Y también, bueno, obviamente que la impunidad Por eso es que la gente quiere Quiere matar al otro Porque dicen que esto es lo más rápido Quieren irse a lo más efectivo Y no creen en el estado de su instrumento Yo apenas Lorena me comentó sobre el estudio que estaba haciendo al hinchamiento Recordé específicamente un episodio que Cuando estaba en clases un compañero decía Apenas sale alguien que se oye Cógelo, cógelo, cógelo Enseguida él sale corriendo Y todos los amigos salen corriendo Pero no porque sepan realmente qué hizo la persona No sé qué Sino para desahogar esa ansia de violencia que tienen dentro O sea, realmente no es por hacer justicia Sino por desahogar algo que está Un gen de violencia que llevamos dentro Y me parece que no corresponde a No, vamos a justiciarnos Vamos a acabar con los... No, me parece que es para saciar Un ansia ahí de violencia interior Que hay en cada persona que va a linchar Bueno, a mí particularmente Esas situaciones me parecen derribles No les encuentro ningún tipo de justificación Porque, o sea, más allá de que Si se supone que te están causando un daño Hay unos procedimientos para hacer las cosas Tú no tienes la potestad ni eres más que esa otra persona para ir a agredirlo O para hacer más que en alguien y minimizarlo de esa forma Ahora, en ese caso particular ¿Cómo se sumaron tantas personas a la situación que no tenían nada que ver? Eran personas que no se estaban viendo afectadas por eso Y por qué reaccionar de esa forma Es como decía Lorena Se genera más violencia Y lo triste de eso es que se normalicen ese tipo de situaciones Porque, bueno, pasa una vez Y la segunda vez Bueno, ya fueron cinco Son cinco las personas responsables Y la próxima vez A esos cinco no les pasó nada Entonces ya no van a ser cinco los responsables Sino diez Y quince Y veinte Y es una situación terrible Y Sí, a veces yo creo que reaccionan de esa forma Porque creen que no tienen el apoyo de las autoridades Porque generalmente no llegan a tiempo Se cansan de llamar al uno, dos, tres Y los policías llegan a las mil horas Pero es que también pasa algo Si dejamos que esa situación pase A esa persona que lincharon cuando llegue el policía Ya no lo pueden llevar Porque nadie vaya a hacer una denuncia formal Entonces la policía tiene que llevarse a un centro médico Y el centro médico Él se va para su casa Y no pasó nada Entonces es una situación que se va a repetir Porque no hubo ninguna consecuencia Bueno, la consecuencia fue para el pobre O que golpearon O que mataron Pero el que golpearon ya está acostumbrado a eso Entonces hay que, creo yo, que hacer realmente Una comunicación entre la comunidad Y la policía para que entiendan realmente las situaciones Y puedan darse los trámites que corresponden Y se pueda llegar a la justicia Que sí es a ese tipo Pero el mismo Estado Bueno, la policía no se trata del Estado Porque es independiente Pero ellos mismos también crean esa barrera Y no dejan que funcionen las cosas como ellas Bueno, después de esta primera ronda de intervenciones Hemos hecho que varias preguntas Entonces, listo Entonces, una de las primeras preguntas que quiero hacerles es ¿Cuáles creen ustedes que son efectivamente los motivos? Las razones para que este tipo de hechos ocurran? Ustedes han mencionado el tema de que la gente no cree en el Estado Entonces, yo quiero que nos entramos un poquito en primer lugar ahí ¿Y por qué la gente en Barranquilla, en este caso específico, no cree en el Estado? Hay mucha impunidad, demasiado O sea, no hay la garantía de que tú vayas a las instancias jurídicas De que hagas las denuncias Y que realmente eso, eso se te proteja el bien jurídico La vida no está protegida La vida está en constante amenaza Y la amenaza viene por parte del Estado también Que no cubre esas precariedades Yo aquí anoteo unas cositas Que uno es la impunidad y la ineficiencia de la justicia, me parece Que obviamente no le brinda esa confianza al ciudadano Y que además, o sea, además de que no va a punir O sea, a darle el castigo a esa persona que cometió la conducta No hay ni siquiera una luz del que tú lo que ustedes tuvieron O sea, te pueden decir Si lo vamos a judicializar y lo vamos a mandarlo para la cárcel Pero no vamos a recuperar ni de celular Ni la cédula, ni el bolso entero que te robaron Eso es una cosa La segunda pienso que es, bueno Eso es lo que pensamos de que la persona que roba Debe ser merecedora del castigo Y no pensamos de pronto que Lo que tú decías, Cristian Bueno, ¿qué hay en la vida de esa persona? ¿Por qué está robando? El Estado realmente debe estar suprimiendo esas precariedades Que hay en ciertas comunidades que O sea, no es posible que una ciudad como Arranquia Torre Haya barrios que no tienen servicios públicos Y eso es apenas una de las pequeñas cosas, imagínate Y en realidad el lugar donde sucedió Esa es una zona full vulnerable Allá hay full casas de tablas Allá no entran las policías Ese barrio es más civilizado que las marvinas, por lo menos Ah, bueno La Villate, ahí es un sentimiento afrodescendiente Pero no implica que por eso sea más violento O sea, está más o menos por ahí el bosque Está ahí pegado Está ahí pegado Y el bosque fue el bosque es más El bosque es mayor, eso sí Bueno, por eso para mí Villate, tú me envías y yo voy a ir Para mí es un barrio normal No es un barrio que yo tenga temor y la ciudadera Nosotras tres vivimos en la ciudad de la 20 de Julio Un barrio cerca del estadio Y ahí es cuando sabemos que toda nuestra vida vivimos eso de los linchamientos Además enfrentamientos de bandas de esos de fútbol porque está cerca del estadio Entonces tú dices, ajá Y entonces en la ciudadela todo el mundo tiene su precalidad resuelta O sea, sus necesidades básicas Hay vivienda, hay servicios públicos Hay trabajo Y sin embargo estar en la cortesía del tratero El de la tienda, el hijo del señor que se queda, los jóvenes O sea, también esa cultura socializar más de pronto sobre la vida humana Y valorar un poco más Hacer campañas como de... ¿Cómo es la palabra? Como de unas campañas... Bueno, no sé... De humanización Humanización sería, sí Pero hacia directamente las comunidades Ya, o sea, entender que el otro también está en una situación precaria Y por eso lo está haciendo Sí, es también saber que hay jóvenes Que literalmente ese es su trabajo Salir a robar cada día Y saben que están poniendo en riesgo su vida Porque también cuando ellos te están robando Tú también ves el miedo en ellos Por lo menos... Bueno, a mí me han dado varias veces Pero una vez en un carro Por aquí... Bajando hacia la 30 por Rebolo, por el Don Bosco Que de hecho en esa calle dicen que hacen atracos express Los taxis no pasan por ahí Porque se detiene la moto de frente Y atracan precisamente a los taxistas Para quitarles las tarifas que llevan de los llanes Nosotros íbamos bajando Y se metió la moto de frente Y el man Que le estaba apuntando al que iba conmigo en el carro O sea, mientras él se bajó de la moto Y le apuntaba y le temblaba la mano O sea, yo me afané más por darle las cosas Porque yo vi el miedo en él Y me da miedo que se le saliera un tiro O que no terminara de controlar en la situación Entonces, están bien O sea, uno se siente en riesgo Pero tú también estás viendo a la otra persona Y de pronto también uno Piensa un momento en esa otra persona Y realmente si lo está haciendo es porque realmente lo necesita O porque son las únicas oportunidades O es la única realidad que tiene Y bueno, el Estado debe actuar Porque para eso están la Junta de Acción Comunal Para eso están los consejos Para eso están las alcaldías Para eso están las asambleas Están los entes que nos están representando Pero no se puede perder el contacto con la comunidad No debemos abandonar a la comunidad Y es que también la gente realmente no hace las denuncias No lleva a cabo los procesos Porque primero que todo son tediosos Requieren también recursos O sea, desplazarse hasta tal lugar Ir, poner la denuncia Que sabes, como dice Lorena Que al final no va a haber ningún resultado serio De pronto al ratito ya está libre la persona O no te van a devolver tus bienes Entonces el Estado tampoco, no sé Como que no ayuda Porque los procesos son muy largos y tediosos Y la gente no está dispuesta a sacrificar su tiempo Y sus recursos para llevar a cabo un proceso Que creen que no va a ser efectivo Yo quería decir algo más Cuando el Estado no sufre esas precariedades Que tienen esas personas que están más vulnerables Y algunas tenemos, nosotros también Pero todavía algunos tenemos unas vulnerabilidades Llega a otros a quitarnos lo poco que tenemos O sea, lo que no consigue el Estado O sea, se lo roba a otros ciudadanos Pero ahí hay una culpa del que quita O el que está ya en su precariedad Que no tiene ni siquiera una oportunidad Ni de estudio Ni llega a una campaña ya de cualquier Baira que le permita seguir a oxigenar la mente Pensar en lo que es la vida De los humanos Total Le da muy distinta a la TV Pero los niños que yo he visto de este sector Que literal ni siquiera van a la escuela Y los papás Son otros locos Por allá por la huaca y todo eso O sea, se ven unas cosas que yo digo Esta gente en realidad, ¿cómo vive aquí? ¿Cómo vive entre estas casas de tabla Y no solamente te ayudan tres personas? Te viven el papá, la mamá, la hermana La hermana que acabó de tener un pelado Y además de eso, ya los primeros tienen siete hijos Entonces, ¿cómo también les suplen ellos Para darle toda la educación Y una vida digna a esos niños? Y ellos viven otra realidad muy distinta Porque también son resultados de esas familias O sea, en esas familias Los abuelos son rateros, los papás son rateros Los tal son rateros Entonces ya es una cosa que viene de generaciones Yo quería contar un casito que hubo el año pasado Para hablar de eso De que la violencia, no es de linchamiento Pero sí es de un atraco que hubo De un muchacho de la comunidad cultural Ángelo Y ellos fueron, o sea, nosotros también estamos En ese chiste de apoderarnos de la calle Andar en la calle sin miedo, tal Sin tampoco ser uno arrestado Pero ahí estamos en nuestro territorio En nuestra ciudad Fueron a comer una comida rápida Cuando regresaron Unos tipos no iban a atracar El muchacho no se iba a defender Sino que le dicen así Esto es lo que dicen ya los amigos cercanos Es una expresión de él Él hace así Y cuando hace así lo matan Porque el tipo está asustado Está drogado Ni siquiera le ha pedido O sea, no ha enviado el intercambio Ni siquiera el momento que le está diciendo Dame la... No, o sea Como de quieto y tal El man hace así ¡Pap! Le dispara! Se van de una Queda el muchacho muerto No hubo atraco No se configuró el delito Pero quedó esa vida ahí Y también cómo tenemos ese chip De la violencia allá O sea, creemos que no Pero eso que decía Beatriz Llevamos 50 años de conflicto O sea, no se entendía nada más Ni conservadores y... Imagínate Y liberales Las mujeres y los hombres no se entienden Los ricos y los pobres no se entienden O sea, no nos vamos a entender nunca Y si reaccionamos con violencia Va a haber más violencia En Bogotá desde hace rato La violencia por lo menos un atraco Es con puñal Y te van dejando enseguida la ceñita Aquí antes no era así Pero ahora ya está haciendo Si mire a ese muchacho Que lo mataron A Mari lo intentaron también Con un arma blanca Sino que no Otro robo Otro robo Bueno, iba caminando Por una calle oscura Y el tipo Supuestamente la modalidad Viene en un carro Se baja un El carro sí Y lo espera adelante El tipo me cogió de espaldas Pero yo La reacción que tuve Le tuve fe a la gente Ya estaba cerca de una estación De servicio De gasolina Y yo empecé a gritar Y bueno, mientras llegó la gente El tipo por quitarme el bolso Yo como no lo soltaba Me golpeó en la espalda Me golpeó tres veces Y bueno, cuando llegó la gente Se fue corriendo Yo me tiré al piso Y lo que llegaron a ayudarme Llegaron corriendo Que fue un trapo Solo porque tenía sangre En la espalda Yo le dije Él me golpeó Bueno, fueron unas A riñitos mínimos Porque era el que hubo Un cuervito Como un puñachito Queda nada más Como una puntita Cuando pegan el puño Entonces eso Raya un poquito Pero en ese momento Yo vi al tipo de frente Y yo supe en ese momento Que tuve más fuerza que él Porque yo no solté mi bolsa Y él aún cuando me golpeó Yo no me caí Y yo estuve ahí Y cuando él se fue Bueno, yo lloré Pensé Me sentí Ultrajada Violentada Agredida Pero Yo no quise tener Ninguna reacción violenta Contra él Porque yo lo que pensé fue Si él me está viendo Que yo tengo miedo Ve que estoy gritando Y él aún así Prefiere golpearme O sea, su situación Debe ser muy extrema Para que él Siga haciéndome eso Y viendo que viene gente Que yo estoy gritando Y que quiere seguir O sea, que quiere llevarse Lo que yo tengo Si quiere llevarse Es porque de verdad No tiene nada ¿Por qué creen ustedes Que la gente no se detiene A pensar en esa situación De lo que? Porque está muy interesada En el bien propio Egoismo Está metido en su vida Individualismo No hay empatía Y también porque El acceso a las cosas Es difícil Porque de todos modos Yo creo que Como dice Como dice Tisquian Sentir que uno Tiene que esforzarse Tanto por obtener Las cosas O sea, de pronto Pensar en que tú Te estás esforzando No te deja pensar En la necesidad Del otro Porque tú crees Que estás haciendo La cosa bien y de pronto Crees que los demás También están en esa misma Sintonía que tú Pero no es así Pero yo también Apuntaría lo que dice De que esos valores humanos Que realmente Están reflejados En nuestra constitución No se están viviendo O sea, una persona Que está robando No se siente igual A un rico O a Char O ni siquiera a nosotros Que ya somos ricos Para él Y estamos también Clavados Porque no es mentira Nosotros también Tenemos esas precariedades Nosotros somos De estrato medio bajo Ya, o sea Somos de la clase baja Del proletariado también Y también Eso es una precariedad De esperar Y manía De esa persona Entonces Ahora Las otras personas Donde sucede En unas comunidades Y es que sucede En cualquier Barrio de Barranquilla Porque desde El estrato 1 Hasta el estrato 4 Tan seguro Que lo van a corretear Del 5 al 6 No están en la casa Y la muchacha No va a salir Por lo que no Ya Pero llegan Y dices O sea, hasta yo he pensado Yo he dicho ¿Cómo no va a robar A otra persona? ¿Van a robar Ahí el mismo barrio? No sé yo O sea, también Ese sentido Que dices De la empatía De la comunidad Oye ¿Cómo es que una persona No se comunica Con los coletos Del barrio? Eso es algo fundamental Yo vivo en este barrio Hace un año Y a mí Aquí nada me ha pasado Espero que no me pasen Pero también Son las relaciones Yo saludo a mis vecinos Que es el viejo Del inside Los chicos indigentes Que viven aquí En el centro Que siempre están los mismos En el señor O sea Ese tipo de relacionamiento O sea Yo lo que en Colombia Y en el mundo entero Estamos otra vez En pañales Y viendo Cómo nos aprendemos Nuevo en esta relación Y eso que tú decías Es muy importante O sea Principalmente Pensar en el otro Estamos en ese sistema Capitalista Que nos invita a pensar En uno 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 Y eso es lo que mata Lo colectivo Ya nadie cree en lo colectivo ¿Ustedes qué piensan Unas super limpiezas sociales? Ajá Una super limpieza social Eso va a volver a regenerarse ¿Sí me entiendes? Porque ya es algo Que está cultivado En la cultura O sea Como valores que va a haber Pueden matar a las personas Pero el hecho Y lo que va a continuar Te lo aseguro Porque va a estar eso también De quitarle al otro De que le defendese De no perder lo tuyo O sea No estás cultivando Nueve valores Estás erradicando Supuestamente Las personas Que no te sirven ¿Y cómo es que no te sirven? Si ellos hacen parte También de tu estado Social de derechos Supuestamente O sea Que entonces Como tú eres el trato uno Vives allá en la malvida No trabajas No hombre Tú no sirves para nada No estudiaste Al patín No hay oportunidad Para no olvidar Ya Es decir eso Y aparte Matarlos Suprimir los Cada registro Le quedó chiquito Preferiría En un proceso Como el que dijo Mari Desde la matrona Que queremos poner hoy Que es Una comunidad sostenible Que se ha ido a vivir Aparte Para tener Su propia Costumbre O sea Para alianse De toda esa Contrariedad En la que Quiero Me parecía Algo Te hablabas De individualismo ¿Qué es eso? ¿Por qué la gente Está transmitiendo Su individualismo En el barrio? Yo pienso Principalmente Que la gente En Barranquilla Está como Envuelta En ese Superficialidad Materialismo No piensan Es novismo Como le decimos aquí Espantajopismo Que es O sea Espantajopismo Sí Haciéndolo Y escucha Tienes que Buscarte y verlo Por ahí Espantajopismo Hay varios artículos De hecho Hasta de la prensa Lo tal Acerca Espantajopismo Espantajopismo ¿Ya te voy a pasar un visualario Para decirte que es espantajopismo? Sí, sí, sí Porque está Sí, sí O sea Es querer Mostrar una realidad Que no corresponde realmente a la tuya Pero es esa imitación de la cultura Gringa también Que estamos bastante influenciados por ella Y la gente piensa en tener En tener En acumular cosas Pero jamás piensa en dar Ya Entonces Pienso que ahí He visto bastante eso De la cultura barranquillera Y Eso Básicamente Aunque en general Yo creo que ya se ha olvidado Lo de lo comunitario Y en lugar a que yo soy Un proyecto Ese es lo de Cuerpos de Paz Y me den un chist Como que todo el mundo Está en labores comunitarias Eso es obligatorio para graduarte Eso Así Tocará de poner aquí Porque si la gente no renace Y eso puede cultivar De nuevo ese sentimiento De colectividad Pero la JAL ¿Quiénes van a la JAL? Los representantes Los vecinos nunca se enteran O sea Se vuelve la misma roca De la roca ¿Dónde está el momento Donde todos participamos Y nos conectamos? Con la credibilidad ciudadana Que vamos a hacer Oye ¿Cómo se ve la credibilidad ciudadana? Bueno La ley colombiana Establece que los ciudadanos Pueden organizarse Y solicitar Ante el ministerio público Ya sea la defensoría O la personería Constituirse Como una veeduría ciudadana Ese grupo de personas Pues Dieran unas formalidades Y Ese grupo de personas Pueden Dirigirse A las entidades públicas Y solicitarles Informes De cómo van Adelantando Sus proyectos De todo el tema De presupuesto Cómo se está ejecutando Para precisamente Hacer como una revisión Una auditoría De cómo se están llevando Todos esos procesos Por parte de las entidades Del estado Pero la responsabilidad De esa veeduría Precisamente Es comunicar Esa información Que tú le estás pidiendo Las instituciones Al resto de la comunidad Para que entonces No sean sólo Los de la veeduría Sino que sean más personas Las que realmente Estén enteradas De cómo se van Llevando las cosas En el estado Porque es que Al final Mente eso es Lo que corresponde Porque si Las entidades Estos cuerpos Institucionales No están representando A todos Como comunidad Ellos en algún momento Deben darles Esos informes A la comunidad Y eso es a lo que La gente se le olvida La gente se le olvida Que los recursos Son de todo Es que hay uno En estrato 1 Y uno en estrato 6 Pero es que el suelo Es de todo No es nada más De lo mío Entonces Esas También tenemos Las herramientas jurídicas Para hacerlo Pero no nos encargamos Tampoco de De socializarlas De tenerlas presentes Y mira Eso es algo Fundamental Y la gente No lo tenemos en cuenta Sí Perfecto Hay incentivar La participación ciudadana No solamente Para los proyectos Comunitarios Sino participar Del estado A ir a los cabildos Indígenas Conocer eso Están asentados En la ciudad A conocer aquí Cómo podemos hacer Lo de las revocatorias De mandato De algún tipo No todo lo del alcalde Y del presidente Sino otros cargos Así que también tenemos Que esos mecanismos Que están en la constitución Y no O sea La ciudadanía No hace uso de ellos Te digo que nada más En la parte política Para decirlo Para inscribir un candidato Y la anticorrupción Ya De resto ¿Cuándo aquí Ha habido una revocatoria? Un camino Cuando se ha sido Un consejo A un camino abierto A que pongan Lo que adularon Y sucesiones Eso no se hace Cuando yo les mencioné Lo del individualismo Mis fantasificatrices Empecé a decir El tema de lo barranquillado Y tú dijiste Que somos caribeños ¿Cómo es eso? Porque es un asalto ahí No, o sea Me refería a ese Esnovismo caribeño Para referirme A ese espantajopismo Porque sí Estamos como Muy pendientes De cómo nos vemos De cómo hablamos De qué tenemos Hemos confundido Esa calidad de vida Con el consumismo Creemos que la calidad de vida Es las fotos que montan De las vacaciones En Estados Unidos En Europa Y como decía Lorena No que haya Tres, cuatro, cinco cuadras No haya acueducto Entonces Es Y que aquí en Barranquilla No sé Parece que fuéramos Estuviéramos De alguna forma Como todo sintonizado Respecto a las cosas De forma temporal La moda en Barranquilla Se mantiene Para todo el mundo Los temas Que llaman la atención Las cosas que son relevantes Antes se da todo De forma general Por lo menos Lo de los Los bicipaseos Antes no había Bicipaseos Y ahora hay Cinco o seis Bicipaseos Y salen mil personas A manejar bicicletas La música La música Hoy salió el lanzamiento Y al día siguiente Toda Barranquilla Ya sabe Tiene CD Y escucha eso O sea Compartimos de pronto Como un gusto Cultural Muchísimas personas En la ciudad Y eso Y eso también Lleva a que De pronto Esa forma De crecimiento Sea Muy general Muy superficial Muy materialista Lo que dice Yo creo que También O sea Tanto por parte del Estado Como por parte De la industria Del sector privado Que es donde pasamos En mayor parte del tiempo Se nos olvida Cultivar esos valores También O sea Porque una empresa No le dice A los trabajadores Vamos Estamos haciendo Este proyecto comunitario Todos van a ir Tal día No, pero no pueden Sacrificar las cuatro horas Del sábado Porque son cuatro horas Que les van a pagar Y no están produciendo De la Coca-Cola No están produciendo Las cámaras No están produciendo El tránsito Pero Creo que es importante Desde todos los sectores Empezar a meter Eso de la parte De los valores Nuevos valores Que nos identifiquen Porque sinceramente Yo creo que esto Es una cuestión De todo el mundo De pronto En nuestra región Tenemos nuestras particularidades Y es cierto Pero del resto Todo el mundo está igual Pensando en consumir Pensando en tener más plata Más capital Trabajando Y oprimiéndonos Nosotros más tiempo Siendo más infelices Reaccionamos de peores maneras Al día a día No tenemos nada De contacto Con los pares Con la gente De la comunidad Ni siquiera en la casa La televisión En el teléfono O sea Pero sabes Que no es luchar Contra todo eso No es decir Vámonos para el comunismo Vamos a hacer No, yo me considero Anticapitalista Pero creo que hay otras formas Establecer que por lo menos No que se den un nuevamente Juntos en casa Así sea como el televisor Pero que haya más diario Que haya más Esa conexión humana Falta Y la industria No lo contigo Porque a ellos no les interesa Obviamente A ellos les interesa Que el trabajador Vaya a trabajar Y ya Y se gane su patio Vaya a gastársela Y cojan préstamos Y diga Tengo que trabajar Ocho años aquí Para poder pagar la casa Y para seguir consumiendo O sea que trabajar Para consumir Tengo que trabajar Para traer el monjo Para pagar las fotos Que me monté Y la vacación Ustedes mencionaron algo Como que en lo que Todos coincidieron Y es que no No valoramos La vida Acá en Barranquilla ¿A qué voy a decir eso? ¿Qué es eso Y no valoramos La vida? Yo creo que A nosotros no nos sentimos valorados No valoramos A nosotros Porque Para mí No considero Que el paréntesis Colomiano Ser importante En mi vida Pero igual Que la mía No se protege Así está De vulnerable La de otra Entonces pienso Que por eso No se protege La vida Porque realmente O sea Por eso no se Perdón Se respeta Y se valora La vida Porque no Yo considero Que no se valora La vida ajena O por lo menos Si pensamos La vida del loquito Que hay acá en el centro O sea Eso no importa Pero la vida De cada quien Si estamos interesados En suplir Las necesidades Que tenemos Y llegar a esa meta Que se ve Normalmente En el país Pues ¿Por qué crees Que no valoramos La vida De esos habitantes De calle No creo Es eso O del ladrón En este caso Que lo matan Porque estamos Porque estamos empeñados En el caso Cada quien Con los suyos Cada quien Está empeñado En llenarse A sí mismo Que no llega A las demás personas Yo pienso Que Que también Es como que El que no produce No vale nada Exacto También El que no produce No vale nada Ese es el concepto Que tendría la gente El común De decir No El habitante de la calle No vale Porque no tiene plata Porque no produce Porque no es útil Para la sociedad No importa nada Para la sociedad No es que yo estoy De acuerdo con eso Sí, pero me parece El superacertal Pensaría de igual Por no Y precisamente Son situaciones Que Que se repiten Y se crean Quizás porque De pronto La familia De ese habitante De la calle Que desapareció De pronto No es ni siquiera Que no tuviera el interés De saber Que pasó Sino que de pronto Ni siquiera Esa persona Tampoco tiene los recursos Para poder averiguar Que fue lo que pasó Entonces También es O sea Es algo que ha existido Y que estamos permitiendo Que Que se Que siga instalado ahí Porque es una realidad A la que todos Le cerramos los ojos O personas A las que le cerramos los ojos Aquí nos esperamos De un señor Que era Delante de la calle Y el señor Juan Y nunca sabíamos nada Del señor Juan Solo que andaba Con unos perritos ahí Ya aquí llegó El día que seguimos Ya hablábamos con él Y nos dijo No lo que pasa Que yo soy desplazada A la violencia Y ya me voy Para mi pueblo Allá tengo mi familia Tengo mis hijos Hace más de 15 años Que no los veo Por aquí hay otro desplazado Que es de San Andrés Y ese señor Y ese señor Como le dio Una restitución De tierras Y ya como que O sea La familia Se le asignó Otra vez En otro territorio Y le iban a dar Acá en Cartagena Porque era de allá Dios Ya entonces Él se fue para allá Y ya eso fue Como una solución Pero antes No tenía solución No tenía nadie Y tenían su cédula Y su pertenencia Guardada Que sabe por cuántos años Aquí que anduvo En el centro En el sector Y ahora Ya el señor se fue Lo primero que me dijo Fue Ya quiero llegar Para ponerme mis dientes Porque estaba sin dientes O sea Hasta eso O sea No tienen dientes No tienen para Ir al baño dignamente Porque aquí no pensamos Tienen unos baños públicos Sino que todo Tiene que cobrarse Lo que sea El que no paga O que no produce No vale Porque en los parques Ya se están implementando Los baños públicos Pero igual es también Hay muchos Oye Las fuentes de agua No hay fuentes de agua En la ciudad Y en muchos En muchos baños En muchos baños públicos Pero esos los parques Nos tienen un candado O sea No hay vida digna Realmente Aún no hay vida digna Aunque lo pensemos Aún no la hay Sí Realmente no hay calidad digna Y eso es lo que hace También que uno Deteriora ese concepto De la vida Como a pesar De quién vale Y quién no vale O que vale Es muy diferente Por lo general El que está robando Hay que matarlo Porque está robando Y el que está trabajando Acá Tiene que dar los paros Porque está bien Y está cuidando los suyos Y está cuidando los suyos O sea Yo quiero que Enfaticen Que me ayudan a entender Más esto De por qué El que no produce No vale nada ¿De dónde vendrá eso? De que tenemos que producir Para valer nada Capitalismo Sí O sea De dónde más Ese sistema económico Claro O sea Si tú no trabajas No vas a comer Punto Créeme Hasta nosotros No entendimos Yo por lo menos Yo renuncié a una empresa Me di cuenta Que si no trabajo Me voy a comer Porque de dónde Yo no tengo papá Para llegar a irme A la casa de los papás Que dame Me toca a mí Sostenerme Entonces Son otras realidades Que no nos han enseñado También A veces en nuestra cultura Y no estamos No lo pensamos Pero es así Los que viven en casa Los papás Pero ya los que le toco A la independencia Y por eso la gente Está tan infeliz Porque dicen O sea Estoy sometido a trabajar Para cinco personas En la casa Y esas otras cinco Todavía no están En consenso De trabajar Quién sabe Si se eduquen Y puedan Trabajar más adelante Y hasta que yo pueda Vivo o no Mira Conozco la situación De un chico invidente Que quiere Evocer el trabajo Y no puede Está escrito un poco El programa Le da un poco De capacitación El baile El cena No tiene pasajes Para salir No tiene que me acompañe Porque además Si es una ruta nueva No se las hago O sea De qué manera Y aparte el papá El desempleado La mamá Está en un empleo Formal En la casa A veces no comen Pero qué haces tú Qué hace uno O sea Mira todas las situaciones Que hay Entonces te das cuenta Que si no haces Cualquier baile Así sea Por lo menos Nosotros ahora Estamos pensando En trabajar en la sociedad Pero sí A nivel ordenado Empresarial Una cosa como más digna Por lo menos Yo dije Yo voy a litigar Y a trabajar en algo Que sea más digno Que está allá En esas baile Que realmente No contribuye Sino a que todo Enfeore O esa vela Con la que no me siento Identificada Que es el capitalismo Y yo trabajaba En una entidad de tránsito Donde estaban las cámaras Y imagínate Cuántos conductores Y países atendí Y personas rabiosas Porque multas excesivas O sea El Estado aparte Aparte de eso Hay una situación Característica En Barranquilla Hay súper progresos Supuestamente Pero ¿sabes quién lo paga? Los barranquilleros Que trabajan Y que tienen propiedades Pero los de la clase media Porque los de la clase alta No pagan una de... Oye Respecto a eso Yo te quería preguntar Tu recibo de la luz A ti te cobran El impuesto de seguridad Y vigilancia Yo creo que... ¿Cuánto te cobran Por ese impuesto? Porque ¿sabes cuánto me llega La factura de la luz De la oficina Me llega de 100 mil pesos? Ahora aumentó No sé si se diga eso Y el impuesto ese Cuesta los mismos 100 mil pesos Que el servicio de la luz ¿Cómo yo voy a pagar Un impuesto de 100 mil pesos Mensual? No, y mira El de valorización Subió 45% El lunes voy a ver ¿Por qué estoy pagando Es impuesto De 100 mil pesos Mensuales En un servicio De electricidad ¿Por qué? Entonces Hay capitalismo Hay monopolio En el costo Hay mucho monopolio No sé si en todo el país Yo creo que sí Pero aquí No pasan 5 familias Que se arcollen De la ciudad Exacto Y en Barranquilla Está la particularidad De que esa misma De que una de esas mismas 5 familias Es la que emplea Al 30% De la ciudad Y además Tiene el equipo De fútbol Que le caben Que son 40 mil votos Los que caben En el estadio Y Ese 30% Que le han generado Alguna estabilidad Y que le proporcionan Que su hijo Vaya a la universidad Que tenga para el transporte Que pueda ir al colegio Que pueda comprar el carrito Y ahora son el Estado Porque están en la alcaldía También Imagínate Y sabes Hablo con unos amigos Que estábamos hablando Algo de cultura Me dicen Que estos ricos De ahora Nadie enviace cultura En esa humanización En lo que estamos hablando Nadie está invirtiendo en eso Porque no les interesa Pero es lo que debería Hacerse realmente Sí que también En la parte privada Las industrias Yo pienso Si los empresarios Se encargan De humanizar Esa parte Humanizar a sus trabajadores Lo que pasa es que Si tenemos en cuenta Que esos empresarios También son los políticos No les conviene Que esa persona Que está en esas condiciones Tenga acceso a otras cosas Porque es que esa persona Después no le va a ir A costar el voto A ese impreso O por lo menos Simplemente porque Esté sujeto a esa empresa Ya tiene que votar O sea Nosotros trabajamos Y ya saben Y nos pudieron O sea Si de caro alguno Cada uno mínimo Un voto Y hasta registrar Los nuevos televisores Uy Eso es que llevaba El certificado electoral Los super televisores Fanta de Aplana Que en estos 10 bits Que también la olímpica Los estaba regalando En la W A nivel nacional Para las personas Que no sé qué cosas Entonces tú dices Como que Supuestamente están Pero en cultura ¿Qué aportan? ¿Qué aportan a la ciudad? Los teatros Se están pudiendo Se están criticando eso Han surgido más espacios Ahí medio En la ilegalidad Porque son espacios informales Que no tienen Todos los requisitos Porque no tienen Cada policía Y los acaban Entonces Tienen que el monopolio No dejen hacer Y no invierten Y que se haga Algo diferente también Que sea más cultura Más humanizante Hay que trabajar en eso Es que no les conviene Que la gente despierta Les conviene Que la gente esté trabajando 8 horas seguidas Vaya a su casa Se conecta a la televisión Al internet Y Exacto Consumiendo en los restaurantes Que están de moda O yendo a ver La película que está tal O sea Que la gente esté adormecida Realmente es eso Y como los que no tienen No pueden hacer No, no están contribuyendo Por eso su vida no vale Porque no les conviene Porque no les están Contribuyendo A su enriquecimiento O al enriquecimiento De los otros Por eso yo digo Que la vida De esa gente Realmente no vale nada Para Para este sector O para la gente Del común también Que también se rompe El lobo Tantas horas Y dice Ay no Que no va a estar Regalando mi plata A otro que está ahí En la calle Metiendo droga Y tal Pero no se pregunta Cuál fue el inicio De la vida De esa persona Cómo llegó A la calle Sí, exacto Y además de eso La otra realidad Es que quienes Se preocupan O se esfuerzan Por salir O tratar de ayudar A esas comunidades Mira que hoy Esta mañana Compartí Que desde Que se firmó El acuerdo de paz Es hoy El líder Social 86 Que se muere Que lo mata Entonces También Entonces Son pocos Los que pueden Hacer Visibles O se atreven Por esas comunidades O por esas situaciones Pero entonces Cuando sale También lo mata Entonces No hay garantía No hay respeto Por la vida No hay respeto Por la vida Y no hay garantía Para la vida O sea La constitución Puede ser un papel Que coja Y lo voy a poner Allá en el baño Eso es la constitución Política Y es hermosa Porque yo soy abogada Y me parece hermosa Y contengo unas cosas Que dicen Guau Pero ahí está Papel Ustedes han dicho En varias oportunidades Que hay una especie Como de gen De la violencia Hay una ansia De violencia ¿Qué es eso Acá en Barranquilla Supongo que se manifiesta Junior Junior Alcorro O sea La violencia Puede ser de muchas formas Como incomodar al otro Por lo menos Con el ruido El pico La borrachera Eso genera más violencia Porque los borrachos Siempre traen alguna pelea Con otras formas de ser Hablamos más duros Estipulados Y en los estadios Mira Si la familia Char Está en Alcaldino En la Olímpica Y toda esa vaina que está Y aparte que en el estadio No es joda Es que hasta ahora No se le haya ocurrido Hacer una pedagogía Con los barristas Oye Porque esos muchachos Se matan allá Y matan Si yo fuese presidenta De la república Yo hubiese A mí Mejor dicho Me dicen mis amigos Que es loca Por eso que voy a decir Pero yo Suspendería ya El deporte del fútbol Definitivamente Háganlo como quieran Comunitario Pero se acabaron Todo ese baile Y Colombia sale Del mundial A que el país No se comporta Porque si no se comporta Porque yo diría En el estadio No más fechas Se murió un tico En una baranda No más Tres fechas canceladas Algo así Pero que Ellos Se impactan Con esas realidades Porque no lo hacen Porque todo el consumo Y la industria Que genera el fútbol Es una vaina Es un monstruo Simplemente Que es difícil de parar Y más que ya está impregnado Pero nadie le apuesta A unos deportes Alternos Por lo menos Como que capoeira Otra cosa Para los niños Pero algo que no te incita Ese odio Esa violencia Me parece Esa es una de las expresiones Pero hay muchas Y bueno Por lo menos Los escenarios deportivos Ahora Los arreglaron Porque está La actividad Esa que van a hacer Ahora Los panamericanos Pero ahora Si es que están arreglando Todo Y ahora si están Incentivando el deporte Pero si nos vamos Dos, tres años atrás Y deportes No apoyaban Ni proporcionan Los recursos De la infraestructura Para que los peladitos De verdad Practiquen Esos otros deportes Entonces también Es Esa mentira En la que nos mantienen De estar mostrando Que estamos haciendo Las cosas bien Cuando realmente No es así O sea En querer mostrar Ese progreso En Barranquilla Somos como de vitrina Por lo menos El progreso ha sido Más cemento Más calle Pero en lo cultural ¿Qué? Y entonces El negocio De carnaval Ya el carnaval Ya se perdió La identidad Porque si es un negocio Más Ya no es para el pueblo Y ya están Los super palcos O sea Ya es lo que Esa mentalidad También capitalista Dinero 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 Si al punto Que ahora Hay tres batallas De flores La de la vida 40 Que si pagas palcos Si no tienes Para pagar palcos Te bajas la 44 Porque ahí sí Te puedes Sentar las sillas Que debes seguir Ganar de los pobres O si no Hay otro por allá Por la 8 En que de pronto Las sillas son Un poquito más baratas Entonces ¿Por qué Si se está fomentando Precisamente Esa tradición ¿Por qué Seguir creando Esa barrera De láser Sin ninguna razón De fe Oye Cuando está La violencia Que la violencia También viene De la venganza O sea Aquí cuando alguien Alguien le hace Algo pequeño A otro El otro Se tiene que vengar Y tiene que hacer Lo peor Entonces como que Inicia un ciclo Una rueda Que no para Porque la gente No piensa Voy a parar esto aquí No voy a contribuir A más odio Ni nada Sino que O sea La gente Quiere Ajusticiar Hasta que Otras reacciones Violentas Quieren Porque te dicen Niña Di algo No Hasta A mí me hemos dicho En cosas que no es de violencia Pero por lo menos Lo de los diseños Quiero que todo el mundo Te dijo Pero ¿Por qué? Porque hubo los diseños Que tenía que reclamar De alguien Y ella los había diseñado Y todo el mundo Era que quería pelear Por Beatriz Pero era una cosa De esa defensa De tu derecho Entonces ¿Hasta qué punto Llegas a defender Y cómo lo defiendes? Sí, exacto Porque de pronto Hemos crecido Creyendo Que podemos hacer valer Nuestros derechos Imponiéndonos Ante los demás No entendiendo Que somos iguales Sino creyendo Que se nos van a reconocer Las cosas Es si nos imponemos O si nos mostramos Superiores O más fuertes De pronto Dejar pasar Las cosas Ni siquiera Solamente Por no vernos débiles Porque creemos Que si nos vamos A ver débiles No tendremos Igual acceso A los derechos Pero no Eso es también Una concepción Eso es una burbuja Súper compleja Hablamos de género Igualdad Mejor dicho Porque va de que Ya no nos podemos Ver débiles ¿No podemos qué? Vernos débiles De pronto Porque creemos Que nos caracterizamos Por ser alegres Por ser espontáneos Precisamente Porque sentimos Que lo que nos identifica Mucho es El carnaval La fiesta Entonces no se De pronto Creer Que somos débiles O serios O Dicen No te vas a dejar Es la cultura No te dejes De nadie Es que aquí Como que El pacifismo Está mal visto Ser pacífico Está mal visto Porque es como Ser débil Ser débil Ser bobo Ser tal Ahí tú qué No te defiendes Qué Habla tal No sé qué Pero también Eso es Pero también Eso es Porque Colombia También La capacidad De asombro Que tiene Ante la violencia Bien es mínima O sea también Crecimos Con bomba Crecimos Con el atentado Aquí Con el atentado Allá Con los 200 mil Muertos O sea se ha De alguna forma Normalizado La violencia En nuestra sociedad Entonces de pronto También tener Ese referente Ahí Violenta También Entonces Sentirnos Débiles Nos hace sentirnos Más vulnerables Entonces en Barranquilla Ser pacífico No sé A ver Los mandatos Sociales O sea tampoco Es como que El barranquillero Se va a caracterizar Como alguien Peleonero No Pero sí Puede ser Deligerante En ese punto de vista Insistente Radical No te dejes Pero a la vez Está alegre Folclórico No importa Te está ahí Endulzando Pero te está diciendo Que no Que es lo que él dice Porque es el que No me voy a dejar Porque es lo que yo opino Pero como te digo Para mi entender Es muy difícil Decir Barranquilla O sea Barranquilla No es Es el país completo Si tenemos amigos De otro lado Que la misma vaina Sino que Con otras expresiones Culturales Es lo único Pero de resto La situación Es generalizada ¿Me vas a decir tú Que por lo menos En Medellín Hay menos justicia A mano propia? O en Bogotá? En Medellín Y en Bogotá Es similar Pero fíjate Que tiene El punto Al que lo estamos Mirando por ciudad Medellín hizo algo Que fue involucrar A las comunidades Condenables En su desarrollo Y también Mejorar la calidad de vida E imponerle Un ascensor Hasta incluso El telecable ese A las comunas Eso es decirle Ahí eres parte De la ciudad Pero que le estás diciendo Tú allá Donde hay En las Malvinas No está a 3 metros En ningún barrio La se acumularon Y los que están Acá atrás La bendición de Dios Uy Esa es una Situación fuerte Eso es el extremo Ese sector es terrible No entra la policía Ni siquiera Y es aquí mismo Y es ahí atrás Pero es porque Mira Erradican las colmenas Dicen ellos Porque erradicaron Las colmenas Que era una ciudad Las colmenas Son sectores de invasión Sí Como unos sectores de invasión Y eso se golpeó ahí Drogas y demás O sea Una olla Y como allí hicieron El transmetro Bueno Todo eso lo tumbaron Y eso El alcalde Acabó con las colmenas Allá atrás Donde se van Donde se van Donde se van De nuevo Avenida De la industria Y ahora mismo Y ahora mismo La industria Y la institucionalidad Porque la alcaldía Está char y char Es el monopolio En la industria Entonces Estamos hablando Solo para su lado Lo que sea mejor Para él Pero no estamos pensando Él no piensa en el bienestar Del ecosistema Ni de las personas Ni de nadie Si no Va a volver a reubicar Todo para él Es reubicación 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 De los vendedores ambulantes Está bien Oye Las personas Necesitamos Nuestro espacio público Para caminar Pero dale Es algo digno O sea Hazlo bien con ellos A la ubica uno Acá se pone otro Eso es pelear con nosotros Sí Porque entre otras cosas Quitan a los vendedores ambulantes Porque están usando El espacio público Pero si los incluyen En las encuestas De empleos formales Informales Que hay en la ciudad Entonces Para unas cosas Si los quieres tener en cuenta Porque quieres Que te sirva Para la cifra De la empleabilidad Que hay en la ciudad Pero si no te sirve ahí Entonces lo tienes que quitar Y entonces ahí Sin que vaya Y no coma Porque literalmente Si no hace lo que tiene ahí No coma Ok Como para ir cerrando Que está muy amena La charla con usted Para ir cerrando Tú mencionaste De comienzo Dijiste Como Hay que pagar Hay que pagar Por lo que uno hace Entonces Entonces relacionando eso Con la última pregunta Es para ustedes ¿Es justo? ¿Es Válido O inválido Está bien Está mal Los linchamientos O este tipo de situaciones Como las que se presentan? Porque tú dijiste Hay que pagar Es complicado Es complicado Porque Para Para mí O lo que ahora En este momento Y después de toda esta charla Tengo Otra visión Y como que bueno Es cierto Todo lo que estamos hablando Pero en realidad O sea El problema Que yo considero Es que las autoridades No No hacen No hacen Ni No hacen lo necesario Para responderte a ti A ti como persona Y eso es lo que llega Que las demás personas Tomen Tomen por rienda propia Su Hagan su propia injusticia Y maten al que sea O lynchen al que sea Pero también es que Ellas mismas No siguen los procesos Porque esas mismas personas No van y colocan el denuncio No siguen los procesos Regulares Del estado Y ¿Qué? Es Value Y Value La respuesta para mí Como lo empecé Es complicado Es complicado Sí 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 Bueno Pero Es complicado Sí Sí Pero no O no Pero No No me queda claro Sí Pero no Sí Pero no Es como Sí Pero no O sea Considero que Hay que Hay que tomar La rienda Con uno mismo Y pues Confiar en el estado Y realizar los procesos Como deben ser Ajá Y pues Que En un futuro Al cambiando Al cambiando De mentalidad Pues No sé Esperemos que Esas personas Tengan también Una mejor calidad De vida Y ¿Qué? No tengo que lincharlos No tengo que lincharlos Ah buenísimo Ok Ok No yo obviamente Pensaría que No es justificable Para nada Partiendo de que Estamos en un estado Social de Derecho No estamos mencionando Porque la constitución Es una biblia Importante Para el estado colombiano Es una biblia Sí Y definitivamente Entonces Si estamos en esa ley Del talión Carajo Que la aprendimos Que en derechos romanos Imagínate Eso ya no existe Significa que O volvemos al derecho Más natural O este no está sirviendo O sea Algo pasa Hay una falla Porque Oye No podemos estar En una cosa Tan Como es la palabra De esa época Tan primitiva O sea Esa es una reacción Muy primitiva Y pienso eso Que es necesario Misionar el estado Social de Derecho Y que obviamente No debería suceder Que debería estar Conforme a la ley Conforme a los procedimientos Legales Y aquí anoté Por lo menos Que no hay credibilidad Hacia el estado Si esto pasa Si esto pasa No creemos en el estado Y además Que hay mucha vulnerabilidad Todavía Donde no hay condiciones Mínimas y dignas de vida O sea Que el estado Todavía No es un estado Social de derecho Está en construcción Y está en papel Desde el 91 Pero obviamente Con el conflicto Que hemos tenido No ha sido posible Que ese estado Se confirme Y se llegue a cabo Y eso Que esta es una época Importante Del post-conflicto Y que debemos empezar A trabajar En la pedagogía De la paz Y la igualdad Y fomentar nuevamente Esos valores Que creemos Que nos identifican Como colombianos Como barranquilleros Por lo menos Yo sí lo pienso Desde ahí Desde la ética Y obviamente Desde el bienestar Desde la dignidad Porque la dignidad Sería algo La igualdad Todo eso Está en la constitución Que el consumidor Consume Oye Y tiene el libre Desarrollo De la personalidad Entonces el consumidor Es indigno Es un chirro Nosotros tenemos Muchos amigos Y nosotros también Algunos consumimos Y por lo menos Eso es un punto Para debatir Entonces tú te sientes En una condición Mental de chirritez Claro Porque entonces A ti no te protegen Ese derecho De ser libre Desarrollo De la personalidad O sea Mi decisión No vale Si el Estado No lo considera Pero si hay sentencia Y está la Corte Constitucional Eso es solamente Para abordarte Un pequeño tema Como es el de la droga Que también se da Para los linchamientos Porque Ajá Son chicos Que también No tienen espacio De tolerancia En sus casas Tampoco pueden consumir ¿Dónde más consume? Si no en la calle Y te digo eso Del Estado Me perdió Chirrite Porque muchos se van a la calle Y están con una vaina Y la policía No se quiere Porque obvio No puedes hacerlo En la casa Entonces el Estado Todavía no ha cubierto No se ha construido Todavía todo el Estado Social de Derecho Y bueno Aquí anoté otra cosa También que Le sumemos La situación De migrantes De Venezuela ¿Cómo se hace? No hay políticas Públicas suficientes Fuerzo yo aquí Por lo menos Aunque no lleguen A todo el país Aunque simplemente Las políticas No son eficientes En las problemáticas De superar La pobreza Y la precariedad ¿Por qué? Porque hay muchos Ruros Hay muchas políticas Públicas Y por lo menos Ahora que tenemos Más venezolanos No pesamos eso De las fuentes de agua No están invadiendo Terrenos Hasta con cartitas No hay vivienda digna Muchos tienen ya Cédula colombiana Estamos en proceso electoral Y a muchos Le dieron cédula Entonces Quiere darle cédula Pero no le dan Una vivienda digna No le dan Unas condiciones dignas Para estar en el país Me parece importante Porque si Colombia No mira lo de los venezolanos Esto puede formarse ¿Verdad? Incrementar la violencia No porque los venezolanos Sean violentos Es porque ya Nosotros venimos Con esa violencia Entonces Todo el que sea venezolano Si es mujer Ya la sexualización Va a ser venezolano Si es hombre Es ratero y violento ¿Sí? Y aparte O sea que Dejar ese montón de gente Como en la calle Desprotegida O sea Volvemos a lo mismo De pronto ya no dé Un conflicto de guerra Sino ahora Con este proceso migratorio Esta crisis Que está viviendo Venezuela Y que Ya nosotros Pasamos por ahí Si pensamos en la igualdad Debemos pensar también En esa situación Que se une Como la del postconflicto Porque es algo Una problemática Que está sentada En toda Colombia Y que Hay que prestar la atención Y hay que Proverles Sacarlos de la precariedad Pienso en eso Que el Estado Debe sacarlos A todos de la precariedad Yo No estoy de acuerdo Con los linchamientos Pongo ¿Por qué? Ah bueno Porque es responder A un crimen Como otro crimen O sea Básicamente Lo único que lo hace Diferente Es que Es un crimen Que se hace colectivamente No es una sola persona La que está matando Si no son muchos Y ahí se Se ocultan las identidades Y se Se patrocina Lo que se está haciendo Entonces Como no se identifica Una persona Todos se sienten En más confianza Para agredir Y matar Y que todos también Creen que al hacerlo La persona Esa Bueno Yo he escuchado Muchas veces A mi mamá decir Está bueno que lo joden Para ver si Dejen de robar Pero tristemente La realidad De esa persona Es que no Va a tratar hacerlo Y bueno Yo no estoy De acuerdo Con los lanzamientos Precisamente Creo en todo eso Que dice la constitución Que dice nuestra normatividad Y se supone Que tenemos Todas las entidades Todos los recursos Para hacer que eso funcione Entonces en eso Es lo que tenemos Que preocuparnos En hacer que Eso realmente funcione Y es que Entre otras cosas Cuando un juez Te dice una sentencia La sentencia Tiene La pena Tiene varias funciones La función de la pena No es solamente Es una retribución Por el daño Que tú estás haciendo Cuando tú estás Cumpliendo una pena También se tienen Que cumplir Unas funciones De resocialización De Ahora mismo No recuerdo todas Pero entre esas La más importante Es la resocialización Porque es que En ese proceso Cuando tú estás Cumpliendo la pena La idea es que Cuando tú te integras En la sociedad Tú no vuelvas A ser el mismo Y si una persona Va en la joden Literalmente Otra vez Va y sale Y roba porque Eso es lo que Más le va a pasar O sabe O que lo jodemos Que terminará muerto Entonces ¿Por qué no dejar Realmente Si tenemos Todas las herramientas Para que esto Funcione Realmente Porque si Si de verdad Se dan Todas las Funciones De la pena Esa es una persona Que cuando va a salir No va a disminuir Nuevamente Es una persona Que va a resocializarse Va a estar Nuevamente En la sociedad Y que entre otras cosas Eso también Tiene que garantizar El Estado Tiene que garantizar Que esa persona Cuando salga De verdad Va a estar bien En la sociedad Porque es que ya Cumplió una condena Ya porque Tiene que haber Una destigmatización Por esa persona Y la realidad Entre otras cosas Es que El sistema penitenciario Muchas de las personas Que entran a la cárcel Por un delito De robo Termina saliendo De la cárcel Contra el homicidio Más Entonces También Está bien Que sea el Estado Quien deba Asumir El proceso Y asignar Las penas Pero también Debe Estudiar Y mejorar La forma En como lo está Haciendo Porque realmente Esas funciones De la pena Deben Yo quiero hacerles Una última pregunta Ustedes Hemos hablado Mucho En el tema Del robo Y de que Estas cosas Me van a hacer En caso Del robo Pero si Fuera Por ejemplo En otro tipo De condiciones En otro tipo De delitos Como por ejemplo La violación Y que fuera Alguna persona Cercana O ustedes Mismos Ustedes Mismos Yo creo Que emocionalmente Se complica Un poco más La situación ¿Por qué? Pues precisamente Porque uno Siente más La injusticia Cuando se dan Con uno ¿Cierto? Entonces si eres Alguien más cercano A ti Tú Vas a apropiarte Más de ese Sentimiento Y más de esa Situación Pero no creo Que eso deba Llevarte A querer reaccionar Porque si tú Lo que realmente Quieres Es que esa persona Pague por el mal Que hizo Pagándolo Él no lo va a pagar Porque tú Lo golpees O le va a pagar Él lo va a pagar Y cuando Cumpla La sentencia De tu cuerpo Bueno Sí Yo estaba pensando En eso ahorita En los abusos Con niños Y abusadores De niños Y esas cosas Y que siempre Siempre viene Con la acción Lo de los linchamientos O sea Si en el barrio La comunidad Lo descubren Enseguida La respuesta inmediata Es el rechazo total Pero el rechazo Es el linchamiento No fríen Es que la cara De ustedes Fue como Sí porque Contradice Contradecería Todo lo que Hemos hablado Hasta ahora Cierto Pero O sea No sentiría No sentiría Tanta compasión Por esa persona La verdad En caso de De violación Y sobre todo Niños No sentiría Tanta compasión A pesar de que También tiene que ver Con un problema Mental Porque es un desequilibrio Mental Obviamente Pero bueno Ojalá se cumplieran Las cosas Acorde a la ley Y no se tuviera Que llegar a eso Pero Como que Entiendo un poco A la gente Que de pronto Lo hace Porque Es como La impotencia La No sé Ahí en ese acto Iría como Toda la rabia Toda la impotencia Toda la Aunque no Debería decir Que no Pero Pero No sé No sé Ok ¿Qué es lo que Es complicado Es complicado Porque cuando Es complicado Es complicado Es complicado Porque es que Cuando sientes así El peso De esa acción El accionar de uno Sencillamente Es atacar con violencia Cuando Cuando ya Cuando ya te sientes Tan vulnerable Que te violaron Y te jodió A tu hijo A tu hija Lo que sea O a ti mismo Te llenas de tanta Regla Lo que quieres Es matar Esa persona Tú mismo Con tu propia Hermana No vas a esperar A meter el papel De no sé qué Porque es tanta La ira Y tanta La cosa Que Uno no se puede Contener Con ese tema Que es tan Complicado Y tan Que pasa Tanta Enseguido En realidad Porque eso Pasa casi Que a diario Bueno Pero entonces Debemos tener en cuenta Que si es algo Que pasa Tanta En realidad Y entonces La reacción De la mayoría De las personas No subir a matar Ni golpear a otro Porque entonces Las noticias O lo que escucháramos Diariamente Fuera muchísimo Mal hinchamiento Porque ¿Cuántos niños No viven por bien? ¿Cuántas mujeres No viven a la noche? Procedí ¿Cuál te da Una cosa? ¿Loren? ¿Loren? ¿Qué opinas? No, pues Lo creo mucho De la reconciliación Sí Y aunque no haya venido Directamente un caso De una violencia De ese tipo Tan fuerte Y de pronto Si de algún tipo Si he tenido Y siempre He logrado Reconciliarme Con los agresores Con esas personas Que me han hecho daño Creo que sí Se puede Y si no imaginas Entonces nosotros Podríamos decir Que de la violencia La verdad Aunque sea algo delicado O sea Pero fíjate A nosotros nos vulneran Porque quedamos vivos Pero cuando una secuela Tremenda Y tú Cuando salcimatas a esa persona Que vas a seguirte a la cárcel De salcita a algo Vas a dejar de sentir dolor Vas a dejar de acordarte De pronto De la agresión sexual No Entonces yo creo que Sigo la postura De que no No creo en eso Ni en el hinchamiento Ni en la venganza O sea Porque personalmente No es Nunca lo he contemplado En mi vida Nunca he sido negativa Pero Estaba pensando Fula En un cosito De derecho Que aprendí con Lorena Que es lo del dolo O sea Tú preguntaste Que si te pasa Una persona cercana A ti Y tal No sé qué En ese caso Vale más como la Te dejas llevar Por la pasión Del momento Por lo que te está pasando A ti No piensas con claridad Y llegas a esas instancias Al hinchamiento Por ejemplo Entonces tiene que haber Bastante Se llama así dolo El dolo es la intención De hacer mal O sea Que haya sido Comprimidita Quiero hacer daño Quiero violar Quiero Bueno es algo que O sea Lo que te pasa es un momentito Que Viste a Tal persona Ir a ir en solo Como que Cuando es ¿Cómo se dice Mari? Que no es ir en solo Sino Defenderte En defensa propia En defensa propia O sea Que hay personas Que cometen delitos Y cuando O sea Tiene que Obviamente Compensarse No no O sea Que tiene que Ceñirse a unos requisitos Que el código penal Dice Por lo menos No puedes tú Que te viola el día Tu casa Buscar el arma Y después Ya matarlo No Eso es una Un relación Pero si viene una piedra Al mismo Y se la puede Samblar en la cabeza Y lo mataste Pues ya no mataste Y te estaba Ya eso es una Supervivencia Porque si en el momento De lo que yo no me deje hacer Tengo que hacer Yo me defendería al máximo Con lo que pudiese Créeme Si tengo que Estarraré algo En la tierra Porque digo Aquí es mi vida Los dos estamos En un enfrentamiento Pero ya de buscar Venganza No pensaría en eso Pienso que Lo que habló María Ahorita la escuché De la pena Hay que trabajar Mucho más Estaba leyendo Una feminista Que hablaba Que las cárceles Ella tenía un trabajo Con violadores Y decía Las cárceles Son punas De más violencia En las cárceles No es realmente Una restauración De justicia No se resocializan Los precios Aquí también Es lo mismo Es una manera De meter a los pobres A la cárcel Para que no estén dando vueltas Por ahí Entonces no es una solución Real Hay que buscar La solución integral Pero nunca está En la violencia Ni en el linchamiento Ni en la venganza Y de hecho Nuestro estado social De derecho Permite una justicia Restaurativa Y esa justicia Restaurativa También lleva A estudiar La condición Del victimario Es lo que decimos Bueno Salió a robar Pero es que Salió a robar Porque no tenía Nada que comer Y tiene un buen Peladito en su casa Muriéndose de hambre Entonces yo no le puedo Poner a esa persona Los mismos 5 años De cárcel Porque se robó Mi celular Que Otra persona Que trabaja Conmigo en mi oficina Y que me cogió El celular Porque vio el papayazo Entonces yo no puedo Imponer una misma sanción Porque es que Las realidades De esas personas Son diferentes Y la 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 restauración O el tratamiento Que ellos requieren No es el mismo Entonces Si todo eso Se contempla En nuestro ordenamiento Jurídico Tenemos Simplemente Que hacer Que afundar Obligarlos A la refunción Bueno Chicas Vamos a No es el mismo No es el mismo No es el mismo Que de Gracias.